Venimos hoy a tu altar, a tu altar de Señor, pues Tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, tan llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las muestras del sol. Venimos hoy a tu altar, a tu altar de Señor, pues Tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues Tú eres la alegría de nuestro corazón. Pedimos hoy por Hermila López, que cumple años, también por la salud de Romelia Ortega, por la salud de Guadalupe Meléndez y la salud espiritual de Efraín Armas. Y las intenciones por Juan Arturo Muñoz y el eterno descanso de Leonardo Maldonado Laguna. Leonardo Maldonado Laguna. Hoy celebramos la memoria de San Antonio María Claret, obispo. Vamos a pedir por los claretianos que él fundó y también por todos aquellos que se dedican a la educación, a la formación espiritual. Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, ten piedad, 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 ten piedad Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho más razón reinará en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, de Jesucristo, ha venido para todos la justificación de la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarlos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna, por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena a hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar. Que grande es Dios. Concédenos, Señor, a hacer tu voluntad. De pie. Ven y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejante a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Tomen asientos. La vida de San Antonio y María Claret es muy interesante y de las diferentes cosas, una me llamó la atención. Aparte de que él escribió muchos libros, retiros espirituales, fundó a los claretianos. Pero lo que más me llamó fue que desde el inicio de su vocación, él quería ser monje, tener una vida estética. Pero desde el inicio lo que le impidía fue su salud. Él tuvo una salud que a lo largo de su vida le impidió alcanzar algunos de sus sueños. Pero lo que más me llama la atención es de que nunca se dejó vencer. Se enfermaba, le decía no puede ser monje, no puede ser ermita. Entonces buscó a donde seguir su vocación. Y así a lo largo de su vida él estaba siendo siempre desafiado por su salud, por obstáculos. Pero el punto es que nunca se dejó vencer y hasta donde llegó. Esto es una invitación para todos nosotros que en ocasiones nos dejamos vencer muy fácilmente. En ocasiones, como decimos, tiramos la toalla. Y más que nunca ahora nuestra juventud, ¿verdad? Se le rompe una uña y ya se deprimen. ¿Verdad? No les mandan un monito, un emoji de decir que sí estuvo bien. Están todos deprimidos. Entonces, aprender de estos santos, San Antonio y María de Clared hoy, de no dejarnos vencer. Y de dónde venía esa fuerza y de dónde venía ese poder. Ver, claro, de su relación con Dios, de su convencimiento de que Dios estaba con él, de que Dios le iba a ayudar. Y cuando tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad de que Dios está con nosotros, ¿verdad? No quiere decir que no vamos a tener problemas. No quiere decir que no nos vamos a enfermar o no vamos a tener problemas. Claro, pero vamos a tener esa fortaleza, vamos a tener esa paciencia, pero sobre todo esa fe de que Dios nos va a acompañar, de que Dios nos va a dejar solos. Ahora, el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos que estén preparados, ¿verdad? Con la túnica ceñida, ¿verdad? Listos para recibir al Señor cuando venga. Vivimos en un mundo que se preocupa de estar listos exteriormente, ¿verdad? Nos pintamos el pelo, nos arreglamos las uñas, nos bañamos. Sí, bañense, no estoy diciendo que no se bañen, ¿verdad? Van a venir todos geriondos a la misa, ¿verdad? Tantas cremas, tantas cosas, cuidándonos la piel, ¿verdad? Están jalándose el cuero de la cara, aunque se le vean las papadas. Anyway, hay tanto énfasis y se gasta tanto dinero en lo exterior, en cuidarlo en lo exterior. Y está bien, digo, al menos bañarse y estar presentable, y ya todo lo demás es unas exageraciones y tanto dinero que se gasta, pero gastamos muy poquito en cuidar lo interior. Verdad, los que estamos presentes y los que nos van a escuchar, ¿verdad? ¿Cuántos libros has leído en tu vida que te ayuden espiritualmente? ¿Cuántos retiros has ido? ¿Cuántas veces de verdad has limpiado en la confesión a tu corazón, tu alma? Entonces, nuevamente, ¿no es malo cuidar lo exterior? Sí, hay que cuidarlo exterior, nada más no hay que exagerar tanto, ¿verdad? No hay que gastar tanto dinero por limitaciones, hoy también a cuidar, limpiar lo interior, porque es lo que tenemos que estar preparados para recibir a nuestro Salvador. Porque Dios no nos va a preguntar cuando termine nuestros tiempos, nuestro tiempo en este mundo, ¿de qué color, verdad, tienes el cabello? O si se te ven las canas o no, no. Dios nos va a preguntar acerca de qué tienes en tu corazón, ¿cuáles fueron tus buenas obras? ¿Cuáles fueron tus obras de caridad? ¿Amaste al prójimo? ¿Amaste, perdonaste a tu hermano, a tu hermana? ¿Fuiste generoso? ¿Ayudaste a los demás? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor. Y es por eso que es bueno ir a la confesión, es bueno, como lo hemos dicho en el pasado, hacer nuestro examen de conciencia en las noches. Ser el yo confieso, limpiar nuestra alma, cuando nos levantamos, ¿verdad? Encomendarnos a Dios, poner a Dios por delante, así como nos enseñaron a nosotros. Nos vemos de hoy en ocho, primero Dios, si Dios lo permite. Voy a hacer esto, si Dios me lo permite. Poner a Dios adelante. La otra cosita también, ¿verdad? Es interesante a ver cuando nosotros los sacerdotes vamos a ungir o vamos a bendecir a una persona que está falleciendo. Es bien claro cuando hay una familia llena de fe, de esperanza, que a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, de estar viendo morir a un ser querido, están rezando, le están agrandeciendo a Dios. Esas familias estaban listas, están listas. Pero también hay muchas que llegamos, ¿verdad? Huelen a alcohol, están gritando, están enojados con Dios, ya no creo en Dios, le reclaman a Dios. Claro, ¿por qué? Porque están vacíos del corazón, están vacíos del alma. Han cuidado todo lo exterior, pero menos el corazón. Entonces, es muy claro cuando la familia que está perdiendo a un ser querido o está en una situación difícil, ¿verdad? Están cerca de Dios. Y los que no están cerca de Dios, es muy claro. Le reclaman a Dios, están enojados con Dios. Entonces, oh, y van a ver brujos luego, ¿verdad? A pagarles. Porque quieren respuestas, quieren soluciones inmediatas. Y hemos hablado de cuánto les piden, ¿verdad? A cuánto dinero. Empiezan con doscientos, con trescientos, con cinco mil, diez mil. Y a cuando vienen con nosotros, ya les piden a setenta mil, ochenta mil. Y yo les digo, bueno, te voy a ayudar, pero nada más móchate con cinco mil. No es cierto, les digo de broma. Entonces, se ve, y es claro, las personas que están alejadas de Dios. Las personas que no tienen esa paz, esa tranquilidad. Y volviendo a San Antonio María Claret. Él enfrentó tantos problemas, tantas dificultades, pero nunca perdió la fe. ¿Por qué? Porque él estaba tranquilo, estaba preparado. Y Dios, ¿verdad? Lo ayudó a lo largo de su vida, a lo largo de todo lo que él, ¿verdad? Hizo y creó, como los claretianos. Y todo por el reino de Dios, por su mayor gloria. Amén. De pie, por favor. Invoquemos, hermanos y hermanas, la misericordia de Dios y pidámosle que de la misma manera que ha iluminado a su iglesia con los escritos y ejemplos del obispo San Antonio María Claret, nos alegre también concedernos los dones que le pedimos. A cada petición vamos a contestar, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los obispos y presbíteros movidos por el fuego del Espíritu Santo y encendidos por aquella llama que brindó a San Antonio María Claret, prediquen con valentía la palabra de Dios a los fieles y a los no creyentes. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los hijos e hijas del Inmaculado Corazón de María, inflamados por aquella caridad que abraza por doquiera que pasa, se esfuercen eficazmente en encender el mundo con el fuego del amor divino y procuren siempre y únicamente la mayor gloria de Dios y la salvación de los hombres y mujeres. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los pecadores sean invitados a la conversión, los pobres asistidos en sus necesidades, los no creyentes evangelizados y todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, encuentren misioneros que llenos de celo, como San Antonio María Claret, les anuncien a Jesucristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el ejemplo de santidad con el que San Antonio María Claret iluminó a los fieles, sea también luz que guíe nuestros pasos y su poderosa intercesión nos obtenga participar un día de su misma gloria. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por Hermila López en su cumpleaños, felicidades, por la salud de Romelia Ortega, Guadalupe Meléndez, salud espiritual de Efren Armas, por el eterno descanso de Juan Arturo Muñoz y Leonardo Maldonado Laguna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pastor de los fieles, Dios Todopoderoso y Eter, que escogiste al Obispo San Antonio María Claret para que alimentara a tu pueblo con sus palabras y lo iluminara con su ejemplo. Escucha nuestras súplicas y haz que, fructificando en todo tiempo de buenas obras, avancemos fielmente por tus caminos. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Tomen asiento. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo de amor. Amén. Tómalo y acéptalo, Señor, y se cosecha. Amén. Tómalo y acéptalo, Señor, en pura ofrenda. Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Mira Dios Todopoderoso las ofrendas que te presentamos en la festividad de San Antonio María Claret y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Antonio María Claret que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría cantando Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo quieres estar en el cielo y la tierra de tu gloria hosana, 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 hosana en el cielo hosana, hosana, hosana en el cielo hosana, hosana, hosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor hosana, hosana, hosana en el cielo santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios o Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro santificado sea tu nombre ven a nosotros Rey hágase tu voluntad en la tierra como decía danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nadie y nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre con ustedes en Cristo nos damos un saludo de paz Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ordero de Dios que quitas el pecado del mundo Alegres tomamos el vino y el pan son nuestra esperanza son vida y libertad alegres tomamos el vino y el pan son nuestra esperanza son vida y libertad en torno de la mesa encontramos el Señor unidos los hermanos y los hermanos comiendo el mismo pan alegres tomamos el vino y el pan son nuestra esperanza son vida y libertad alegres tomamos el vino y el pan alegres tomamos el vino y el pan son nuestra esperanza son vida y libertad te das el alimento que es digno de tu amor nos das la vida a Cristo nos das la eternidad alegres tomamos el vino y el pan alegres tomamos el vino y el pan son nuestra esperanza son vida y libertad alegres tomamos el vino y el pan alegres tomamos el vino y el pan los hermanos comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, amén Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Ángeles y serafines, ayudarme a bendecir Dios te salve María Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores Y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Oremos Por la eficacia de este sacramento confirma Señor a tus siervos y siervas En la verdad de la fe por la que San Antonio María Claret Nunca cesó de trabajar Dedicándole toda su vida para que en todas partes La profesemos de palabra y de obra Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas Que pasen bonito día Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Descaste años de mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los pueblos Necesiten tus palabras Necesiten ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Sin perderte Por no saber de mí